El entorno hospitalario es un entorno que es hostil y si además tienes una enfermedad en nuestro caso como es el cáncer y encima pues tiene que estar en una habitación que es un búnker donde se administra la radioterapia la experiencia del paciente no es todo lo agradable posible nos pusimos en contacto con el equipo de la panera con rosé y le dijimos que queríamos hacer algo algo no sabíamos muy bien el que para que la estancia de los pacientes fuese un poquito más no tan desagradable como suele ser y con eso nació el proyecto de radiacio positiva que engloba muchas actuaciones artísticas pero que toda la finalidad todas tienen el mismo patrón el artista que lo elige la panera viene habla con el equipo sanitario no sólo los médicos sino administrativos enfermeros técnicos auxiliares habla con los pacientes y con la información que saca de todo ese conjunto hace un proyecto un proyecto y Conocemos médicamente que los pacientes con cáncer tienen unos niveles de estrés y ansiedad altos, importantes. Si con el ambiente podemos disminuir estos niveles, seguramente vamos a conseguir ayudar a su enfermedad. Es una muy buena idea y son armas terapéuticas, el arte, un arma terapéutica que probablemente está infrautilizada, por lo menos en nuestro medio, pero que cuando empiezas te vas dando cuenta que te ayuda mucho. Y es que estoy convencidísimo que para los pacientes es útil y solo para nosotros. Nosotros también hemos visto que cuando estamos metidos de lleno en una actividad artística, cuando viene un artista, el equipo, y sobre todo al principio, se vuelca. Es muy positivo y puede ser desde mi experiencia más artística en otras disciplinas, pero porque pienso que tenemos unas profesiones que son muy exigentes, emocionalmente también son muy exigentes. Aquel periodo que he vivido con el COVID ha posado más en evidencia esta necesidad y pienso que sí que es muy positivo. La percepción de l'art en cualquier de las disciplinas, pienso que tiene unos efectos que son muy positivos y que eso se puede transmitir ya no solo en nuestra profesión, sino en nuestra vida diaria. L'art es un lenguaje diferente del sanitari y cuando hacemos proyectos conjuntos hay que haber un ajustamiento. Por una banda, a los artistas se les ha de decir que concretin un poco más del que están acostumbrados y en los sanitaris que se les deixen andar un poco más del que están acostumbrados a seguir protocolos. I això costa per als dos costats, pero creo que es una forma de ver el seu contexto totalmente diferente. I que moltes vegades han pogut descobrir opinions, comentarios, sensacions que d'altra forma no ho faria. Un artista hi guanya moltíssim perquè treballa en un context absolutament desconegut per a ell. I el que ha de fer un artista és investigar, innovar i crear propostes que donin sentit a través de la seva producció. I que puguem identificar-nos molta gent a partir d'un projecte que pot ser un llibre d'artista, pot ser una performance o pot ser un vídeo. El suport és gairebé indiferent, però sí que ha d'ajudar a identificar-nos, a comprendre, a sentir-nos acompanyats. A veure que ens passen moltes coses i que les podem expressar i que les podem compartir. Potser la part en què et fa reflexionar sobre paraules, perquè t'obliga a ordenar o a escriure d'una manera ordenada totes aquestes emocions que et genera aquella obra, tot allò que et ressona, allò que estàs veient. I aquest exercici de posar-li nom és una cosa que t'obliga també a entrar-hi una miqueta més. Estava una mica escèptica de dir, ai, què me trobaré? Perquè a vegades a l'art ens esperem veure un bamboc, obres molt... I en canvi a vegades hi ha obres que t'impacten molt més només en l'obrir la porta, que és el que m'ha passat. Quan he obert la porta hi ha hagut una obra que m'ha impactat molt i ja m'ha fet reflexionar en moltes coses. Doncs és una experiència molt interessant, sobretot del punt de vista que durant una estona surts del teu ambient habitual i amb exposicions sobretot d'aquest tipus, que són exposicions que arriben a remoure i t'obliguen a transportar-te durant una estoneta a realitats que no són la teva, doncs m'ha semblat molt interessant. Gràcies.